Padres de alumnos de la Escuela Básica Lucía de la Cruz, que está en Aguas Buenas de Sánchez, en Samaná, estuvieron protestando. Denuncian que la mala calidad que supuestamente tiene la comida que le están sirviendo a sus hijos en la tanda extendida es un extremo. Tanto así que muchos se están enfermando. Federico Ruta nos cuenta. Desde que los padres realizaron la reunión con técnicos del Instituto Nacional de Bienes Estudiantil y Navie, denunciaron que la comida está produciendo enfermedades en los niños, donde pidieron a dicha entidad cambiar el suplidor. Estamos dispuestos, no hay clase. Nadie quiso resolver el problema para que se dé clase solamente la mitad del día, pero la comunidad dijo que no hay clase hasta que nadie resuelva la situación de la comida. Nosotros estamos haciendo un reclamo, ya lo hemos hecho varias veces, pero lo que hemos visto es que nos han querido imponer esa suplidora y nosotros venimos arrastrando eso ya desde tres años. José Luis Reyes, presidente de la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela, expresó que no quieren que los suplidores contratados por el Ministerio de Educación sigan ofreciendo los alimentos a sus hijos. Nosotros que han cansado de esa situación hemos decidido levantarnos en repudio de ese alimento que ellos han estado consumiendo. Tanto así que hemos decidido que hasta que no se cambie la suplidora, los niños no vendrán al centro educativo a recibir docencia. El director del distrito educativo 1405 de este municipio de Sánchez, licenciado Amado Arias, dijo que solo espera la decisión de Inaví, mientras que la directora Edilia de la Cruz, Lora, de dicho centro, expresó que ya se han reportado en numerosas ocasiones el almuerzo que llega en malas condiciones para dirigirlo. Nosotros estamos esperando la decisión de Inaví, la comunidad, nosotros hemos intentado razonar con ello para que por lo menos demos docencia hasta las 12 del día o la 1 de la tarde y que luego los alumnos se detienen a su casa, que no acepten que se han propuesto. Desde el municipio de Sánchez, provincia Samaná, Federico Rután, CDN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!